Palabras de María Gabriela Chávez Colmenares, hija del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. Continúa el supuesto. Bueno, primera vez que hablo en público, pero a mí toda la vida me gustó escribirle. Y a él le gustó leerme. Y hoy no podía ser la excepción. Duele tu partida. Es un dolor que me quema el alma. Qué difícil se me puso la vida sin ti. Durante estos días he estado tratando de comprender por qué te has ido. ¿Por qué nos has dejado con este inmenso vacío? He llorado, he gritado, he rogado al cielo que te devuelva a mí. Luego me calmo, respiro, te amo, te siento. Y te vuelvo a llorar. Y hoy creo haber entendido todo esto. Tu alma es tan infinitamente inmensa que ese cuerpo te quedó pequeño. Y sencillamente tuviste que volar y ser libre. Te lo dije viéndote a los ojos. Pocos días antes de tu partida. Eres un gigante. En algún momento me exigiste ser fuerte en caso de que llegara a suceder lo peor. Debes ser fuerte, mi María. Y debes seguir el camino pase lo que pase. Hoy te juro que daré lo mejor de mí. Te juro que sacaré fuerzas de no sé dónde para poder seguir adelante. Y tú siempre serás la luz que ilumine mi camino. Gracias por tanto amor de Padre. Gracias por tu constante ejemplo. Gracias por tu risa. Gracias por tu llanto. Gracias por tus canciones. Gracias por tus bailes. Gracias por tantas alegrías. Gracias por tu absoluta y eterna entrega. Pero sobre todo, gracias, comandante, por devolvernos la patria. Gracias. 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 Gracias.